... Está con nosotros un dirigente político que hacía bastante que no te cruzaba Mirko, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿con mucha expectativa lo que tiene que ver con el próximo Consejo Deliberante? Con mucha expectativa, con lo que viene para nuestro querido Moreno, que está tan golpeado, tan lastimado, con muchas ganas, con muchas expectativas, dándole un marco de buena fe, pero con reservas a las autoridades electas, un marco de buena fe porque legítimamente fue elegida por el pueblo y con un marco de reservas por ciertos acompañamientos que vi que se posicionaron en ese espacio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si mañana se presenta el ciudadano más honesto de esta República, y todos sabemos que es una persona honesta, pero dentro de su equipo tiene al guasón, yo tengo que tener un marco de reserva y un marco de deuda. No sé si se entendió. Y si no se entendió, lo digo con otras palabras, pero ya no quiero empezar que me estén mandando carta de documento. Digo que hay que dar un marco de esperanza a la nueva intendenta electa, pero yo tengo mis reservas porque en ese espacio está el hombre que durante 18 años destruyó Moreno. ¿Te refería a Mariano Hueso? Exactamente. Bueno, permítame que lo diga yo si me refiero a Mariano Federico Hueso Campos. ¿Vos considerás que desde el Consejo de Liberantes, digamos, con un legislativo que tuvo tantos vaivenes en estos últimos años, ¿se puede llevar adelante un control de la gestión como lo que planteás? Mire, volvemos a lo mismo. Hay que hacer lo imposible para generar transparencia. Y en esto los que legítimamente fueron elegidos y al pueblo de Moreno en su campaña expresaban que lo que se viene es un marco de transparencia, de honestidad, de acabar con los negocios espurios. Bueno, ahí a nosotros lo van a encontrar. Pero en este marco de reservas, yo creo que hay mucha influencia de gente que le hizo mucho daño a Moreno. Yo creo que ese espacio se tendrá que clarificar. Y decir y señalar todo lo que durante la campaña vinieron expresando. Ahora, como hombre de... O como futuro hombre de un cuerpo colegiado, yo estoy preparado para señalar todo eso. Lo hice anteriormente y lo seguiré haciendo. Mucho más ahora que ya estoy viejo para cambiar. Sí, justamente el tema de la experiencia, no te voy a decir viejo, el tema de la experiencia va a pesar mucho, en un consejo deliberante donde los consejales que van a ingresar del frente de todos, los 8 consejales que van a ingresar, si no me equivoco, José, corregime, ninguno tiene experiencia legislativa. Sí, más allá de eso, pero... Sí, pero a ver, el tema de la experiencia legislativa, digo que tener a alguien que conozca el paño es fundamental, porque de algo de eso vamos a hablar con José Barreiro en el próximo lunes. Claro que sí, que es importante. Pero yo también he visto gente con experiencia, mamita mía, ¿no? Entonces, bueno, hay que apostar a salir de esta situación, que es triste, que es lamentable. Hay que tratar de hacer, de recluirse sobre el distrito, hablar con estas autoridades nuevas, que tienen ímpetus revolucionarios. A mí me duele lo que pasa en Bolivia, me duele lo que pasa en Chile, me duele lo que pasa en Ecuador, es cierto. Pero si yo acompañé a Aníbal Azef, lo acompañé porque nuestro objetivo era un Moreno, centrarnos, que no haya ideología que nos separe en un proyecto para Moreno, exclusivamente para Moreno. Porque Moreno viene muy postergado, Moreno viene golpeado. Y en Moreno, con esto yo no quiero hacer apología, ni quiero que mañana me llame un fiscal a declarar, pero estoy lejos de querer generar una rebeldía fiscal, pero acá hay un 23%, un 25% de ciudadanos que están podridos de pagar impuestos y siguen viviendo en el barro. Y los que vienen, manejan esos fondos, intentan hacer la revolución latinoamericana de Moreno. Yo tengo mi ideología, la tengo bien enquistada en mi alma y me voy a morir con esa ideología, pero es hora de que hagamos una revolución en Moreno, la revolución de las calles, la revolución de las plazas, la revolución de la seguridad, la revolución de la salud, porque esta es mi patria, esta es mi patria chica. Y te vuelvo a decir, me duele lo que pasa en América Latina. Y ojalá desde Moreno uno tuviera algo para aportar a la causa de los pueblos. Pero la caridad bien entendida empieza por casa. Y el general Perón decía que la primera unidad básica era la casa de uno, y Moreno es la casa de todos nosotros. Moreno, bueno, hiciste un diagnóstico, Roberto Terrile también lo decía, con respecto al tema de la salud, las calles destrozadas. Hoy hay un problema muy complejo que es la toma de tierras, digo que está pulgando, bueno, ahí en Barrio 25, están tomando en Florencio Sánchez y Costa Rica. Y a ver, en los últimos 10 días hubo al menos 10 tomas importantes. Mire, uno debe ser solidario con los que sufren. De eso no tengo ninguna duda. Pero quien ejerce la función, quien ejerce un mandato, también debe respetar las libertades individuales, debe respetar el derecho a la propiedad privada, esos son condicionamientos que son indelegables, porque si no después de eso, uno pierde autoridad, y esto se convierte en una anarquía, y nosotros estamos rayando con la anarquía hoy. A mí me duele la situación de aquel que no tiene casa, pero también me duele aquel vecino, que muchos hemos conocido, que compró un terrenito para el hijo y se lo usurparon. No es justo, no es justo. Entonces, lo que sí hay que bregar por políticas nacionales, en planes habitacionales, solucionar esos temas, pero el camino de la usurpación es injusto, y se violan libertades y derechos a la propiedad privada. Eso no se puede permitir desde el Estado. En el ámbito legislativo van a tener la segunda minoría, si no me equivoco, contando, sí, la segunda minoría. ¿Quién va a conducir el bloque? Mire, yo creo que lo que vamos a tratar de hacer es un trabajo en equipo, se designarán autoridades, por supuesto, yo no compito por ninguna autoridad. Yo estoy lejos de la pelea por la presidencia del Consejo Deliberante, estoy lejos de la pelea, pero muy lejos de la pelea por una autoridad de bloque. Quiero ser la revolución morenense, pero la revolución, como les dije recién, de tapemos los pozos, de arreglemos nuestras calles, de que nuestras familias puedan ir a la plaza, que esté alumbrada, que esté cuidada y que no los roben. La revolución, ojalá algún día, si no la veo yo, que la vean mis nietos, de recuperar la vereda, de que las familias se puedan sentar. En las veredas a tomar mate, o aquel que no tiene el dinero para irse de vacaciones, que a la tarde puede ir a llevar a su hijo a jugar a una plaza. Y todo eso lo hemos perdido. Y hay que recuperarlo. Y el que me dice que soy un romántico, un nostálgico, bueno, lo lamento, pero yo voy a pelear por eso. Yo creo que ese es el camino, lo merecemos todo. Incentivar el tema de la seguridad, hay que ponerse a trabajar en un plan estratégico de seguridad. No podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la buena de Dios. Pero no se puede, no se puede, hay que rebelarse contra eso. Y yo creo que, no sé si voy a ser un gran legislador en este tercer período que voy a llevar adelante, pero sí voy a agregar por la rebeldía de que mi pueblo no se quede dormido. Bueno, nosotros merecemos algo más, nosotros merecemos mucho más. Moreno está lleno de gente trabajadora, de gente honesta. Y un puñado de corruptos, un puñado de ladrones, un puñado de delincuentes, no lo tienen que sacar de la idea de lo que los morenenses merecemos. ¿Vas a tener un criterio independiente más allá del bloque? ¿Sí? Digo, si no estás de acuerdo con alguna postura del conjunto, ¿vas a salir a manifestarlo? Todos los seres humanos tienen posturas independientes. Y yo me considero dentro de esa especie de militante que prefiere decir las cosas abiertamente y tratar de consensuar con el equipo o con los compañeros. Y yo creo que lo vamos a lograr, porque somos gente inteligente y creo que venimos con un mismo propósito. Sí, pero también ideológicamente es variopinto el bloque de Juntos por el Cambio. Te dejo así, también te paso, tomás agua. Digo, por un lado tenés una postura, bueno, en este caso Gisela Costinelli, que responde a Leo Coppola y también Aguilar, digamos que después tenés el sector más acefista, con Claudia a la cabeza. Digo, hay un variopinto ideológico ahí también. Mire, con respecto a lo ideológico, mi mamá decía que cuando yo era chico y tuve hepatitis no me puse amarillo. Yo tengo mi ideología, pero tengo una ideología superior a esta edad de mi vida, que es moreno. Moreno por sobre todas las cosas. Porque alguna vez fui joven y peronista, y milité en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, y quisimos hacer la revolución en el mundo, y no lo logramos. Y esa generación pagó un costo muy alto, y mucho de ese costo, muchos de nosotros lo hemos pagado en silencio. Y no pudimos hacer la revolución en el mundo, y no pudimos hacer la revolución en Latinoamérica, y no pudimos hacer la revolución en el país. Yo quiero hacer la revolución en Moreno, esta revolución que se lo vuelvo a repetir, la de las calles, la de la limpieza, la de la lucha contra la delincuencia, la de que las familias más humildes, que no tienen para ir a pasear a un shopping, donde sea, puedan ir a su plaza. Recuperar nuestros espacios verdes, que nuestros hijos, nuestros nietos, puedan andar en bicicleta por la vereda. Esa revolución la voy a intentar. Y voy a dejar la piel en cuanto a esa causa. Y en eso, el que acompañe eso, será mi hermano. Y yo seré un soldado de esa causa. Y el que tenga otros intereses mezquinos o personales, y bueno, será mi adversario. ¿Quién va a ser el presidente del Consejo de Liberantes? Es la verdad. Como hombre de la democracia, a mí me enseñaron que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y yo con Dios estoy bien. A lo mejor con la Iglesia Católica no tanto. No me gustan cuando desde las instituciones esconden a los pedófilos. Pero sigo creyendo en Dios profundamente. Y tengo mi diferencia con la Iglesia Católica. Soy católico. Pero también cuando mi madre golpeó las puertas de la Iglesia, se la cerraron, ¿no? Andaba buscando a su hijo. Nadie le dio una respuesta. Pero sigo creyendo en Dios. Yo respeto la institución y estoy en desacuerdo con algunos que la manejan. Pero eso no nos tiene que separar. No nos tiene que separar en un camino que no tenemos que dar cuenta que nuestro pueblo sangra. Nuestro pueblo morenense sangra. Sangra. Estamos mal. Yo vivo en el barrio que hace 55 años que vivo en la misma casa. Y vivimos peor. Vivimos peor. Y así, como yo hace 55 años que vivo en la misma casa, veo otro vecino de la misma cantidad de años o más que seguimos poniendo bolsas de arena cuando llueve porque el agua no se nos entra en nuestras casas. No tenemos zanja, no tenemos bacheo, no tenemos nada. Me parece que ahora que nos despertemos, los pueblos se expresan a través del grito, a través del llanto. Hay que empezar a gritar. Merecemos un moreno distinto. Y esto que yo se lo dije, lo dijo un cura, el Padre Olmedo. Que los pueblos se expresan a través del llanto o a través del grito. Bueno, creo que llorar ya hemos llorado bastante. Me parece que es hora de que empecemos a gritar que merecemos un moreno distinto. Es nuestro, es nuestro moreno. Lo merecemos. Que nadie más juegue con el patrimonio de moreno para hacer la revolución latinoamericana porque los muchachos van a fracasar. Podemos ayudar a nuestro hermano latinoamericano en un montón de cosas. Pero centremos el objetivo en moreno. Moreno tiene que ser nuestra prioridad. Moreno tiene que ser nuestra patria chica y hay que defenderla. Porque dentro de esta patria chica están los seres que nosotros amamos. Yo tengo toda mi familia moreno. Y no soy un tipo millonario que se propone cambiar de barrio, cambiar de ciudad. Yo me voy a morir acá. O sea, a mí me van a llevar acá, a Güem y Roldán, donde está mi papá y donde está mi mamá. Yo quiero defender esta tierra, quiero defender esta ciudad, quiero defender este pueblo, porque es lo que amo, porque es mi lugar en el mundo, porque soy feliz acá, porque soy inmensamente feliz viviendo en Moreno y en el lugar donde vivo. Y no tengo ganas de cambiarme. ¿Vos creés que el presidente del consejo tiene que ser alguien del frente de todos? Digo, justamente por el resultado de la última elección. Yo hago un cuerpo colegiado. Ahora, si usted me pregunta que la fuerza que ganó tiene el derecho de poner un nombre en la presidencia, yo digo, sí, estoy de acuerdo. Pero eso lleva un periodo, eso lleva un margen. Yo no lo quiero decir en estos términos, porque a lo mejor ahí se dice, bueno, yo creo que está bien, hay que darle un voto de confianza. A pesar de que me hayan metido al guasón en el equipo, hay que darle un voto de confianza. Pero hay que estar alerta. Y esa luna de miel tiene un periodo. Y Moreno no tiene tiempo para luna de miel. Moreno hay que empezar una reconstrucción seria. Ni bien asumo, van a tener una sesión que es muy importante, que es la del presupuesto. Antes del fin de año, porque se prorrogó la presentación que vencía el 30 de octubre, hasta el 30 de diciembre. ¿Cómo van a mirar ese presupuesto? Hay que ver qué pone. Lo vas a ver con lupa. Pero por supuesto, porque para eso no eligió la gente. Y si dentro de ese presupuesto me ponen un gasto de movilidad y yo sé que de Moreno van a sacar todos los meses 400 micros para ir a hacer la revolución latinoamericana, yo no voy a votar eso. Yo quiero que el objetivo central sea Moreno. Y lo voy a decir como dicen los pibes, no quiero que jodan más con mis compañeros, no quiero que jodan más con mis amigos, no quiero más que jodan con mis vecinos, con mis nietos, que nadie más nos robe. Quiero mostrarme rebelde en defensa de este pueblo que amo. Milco, te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que empieza a pasar en el Consejo Tribunal. Ojalá no tanto, porque si nos vemos poco quiere decir que las cosas andan bien. Así que bueno, gracias a vos por invitarme. Va a haber votos de confianza entonces los primeros meses. Sí, a pesar del Guasón. Tiene que haber.